Bueno, es un día muy especial porque hoy martes 13 de diciembre, gracias Eric, un día como hoy, hace pocos años, nació un gran hombre, una persona que ha dejado una huella imborrable dentro de la comunidad colombiana acá en el sur de la Florida. Es un grandioso padre, lo sé, es el mejor hijo, también lo sé, y como cabeza de hogar siempre preocupado por su familia y querer siempre dar lo mejor de él. Pasé junto a él muchas jornadas cuando estuve en Caracol, en esos cuatro años que yo tuve siempre su apoyo incondicional, por supuesto, y 100%, siempre confió en mí. Y vi en él como alguien superlativo, difícil de igualar. Un gran talento colombiano y mediante este medio social, y valga la redundancia, quiero decirle a Alfonso Quintero que lo queremos, lo recordamos, y que siempre habrá un motivo para recordar al gran Poncho Quintero. Alfonso, feliz cumpleaños, te deseamos de corazón todos los que te rodean, y quiero que escuches una canción, ojo, muy, pero muy especial, en la voz de tu artista favorito, tu gran amigo que hoy no está con nosotros, y que seguramente desde el cielo te estará diciendo, feliz cumpleaños, Alfonso Quintero. Aquí está, repito, esta canción que dejó una huella imborrable en tu corazón, y que dicho sea de paso, también Rafael Orozco te nombra en este disco. Para ti, Alfonso Quintero, un feliz cumpleaños. Alfonso Quintero y Julio César Garvis, los amigos de siempre. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! El amor es más grande que yo y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente fruncida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar la persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas tal vez buscando mejor vida Para edificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Darío José Paballón Y Juan Manuel Barranza ¡Ay, hombre! ¡Qué sentimiento mi vida! Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio, venganza o de cenes Cuanto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Tanto añoro una cosa bien lejos pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber que se llama creer en la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscándome tu olvido Verificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Es preferible que te olvides de mí Y yo no puedo detenerte mi amor Yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte mi amor Que te olvides de mí Una manera liberada Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo me couldo detenerte mi amor Yo no puedo detenerte mi amor Desde la fecule